Thanos es sin lugar a dudas el gran villano del universo cinematográfico de Marvel, el principal antagonista al que nuestros héroes se han enfrentado en la pantalla grande. Y además, en las viñetas ha sido a lo largo de las décadas uno de los oponentes más poderosos y peligrosos a los que se han enfrentado los héroes de todas partes del cosmos del universo Marvel. Pero, ¿cuál fue su primera aparición? ¿Cómo fue su primera historia? ¿Contra quién se enfrentó? En este video voy a contarles todo lo que tienen que saber acerca de la primera aparición de Thanos en los cómics de Marvel. Pero antes de comenzar, recuerden que si todavía no lo hicieron, suscríbanse al canal para seguir disfrutando de contenido como este todas las semanas. Ahora sí, dicho todo esto, ¡comencemos! Thanos tiene su primera aparición en Invencible Iron Man número 55 en el año 1973. Escrito por la leyenda del cómic Jim Starlin y también por Mike Frederick. En este relato de tono muy pero muy clásico, no solo se nos presenta al titán loco, sino que también vemos por primera vez a Drax el Destructor, ambos con diseños muy diferentes a los que conocemos hoy en día. La historia de este cómic trata de cómo Drax, capturado por Thanos en el planeta Tierra, decide enviar un mensaje telepático a Iron Man para que éste pudiera ayudarlo. Pero sin embargo, Thanos descubre las intenciones del Destructor y envía a dos de sus esbirros, a los hermanos Sangre, a atacar al Vengador Dorado y capturarlo. En el medio de la historia, y desde el punto de vista de Drax, se relata la historia de Thanos y de su mundo. Cómo fue que este villano quiso derrocar a su propio padre, llamado Mentor, del trono de Titán, su planeta natal, y por eso fue exiliado de su mundo. Sin embargo, tiempo después, regresó ya con un ejército dispuesto a conquistar este planeta de una vez por todas. Es entonces que Kronos, un ser cósmico invocado por el propio Mentor, crea a Drax el Destructor, para que éste proteja ese mundo. Volviendo al presente, una vez ya en la misma prisión donde se encontraba Drax, Iron Man se libera y vuelve a enfrentar a las criaturas que lo capturaron. Sin embargo, se ven problemas al encontrarse cara a cara con Thanos, el cual, fíjense, tiene un diseño muy pero muy diferente al diseño que conocemos hoy en día. Pero es entonces que desde el planeta natal de Thanos, desde el mismísimo planeta Titán, el Mentor lanza un rayo de energía hacia la armadura de Iron Man, y éste consigue redirigir este rayo para liberar a Drax y así equilibrar la batalla. Al final del combate, los personajes parecen derrotar al Titán Loco, pero solo se trata de un robot, el original había logrado escaparse a tiempo. Pero antes, les puso una trampa a ambos héroes, y explotó el lugar. Sin embargo, Iron Man y Drax lograron sobrevivir. De esta manera termina este Iron Man número 55, planteando así el primer encuentro entre el Hombre de Hierro y uno de los que será el peor enemigo de todo el universo Marvel. Esto es todo por esta ocasión, espero que les haya gustado este breve video. Si es así, no olviden dejar su like, recuerden que cada uno de los me gusta ayudan muchísimo al canal. Y escríbanme en los comentarios si les gusta esta idea de ir contándoles las primeras apariciones de algunos de los míticos personajes, ya sea héroes o villanos del universo Marvel o DC. Déjenme saber de qué personaje les gustaría que haga un video de su primera aparición. Recuerden también que si todavía no lo hicieron, suscríbanse al canal para seguir disfrutando de contenido como este cada semana. Ahora sí, sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo video.